La verdad es que Boon ya ha estado bufeando recompensas, añadiendo recompensas dobles constantemente Es decir, una semana tenemos triple infamia, otra triple valor, otra dobles recompensas de ocaso Pues esta vez hay cuádruples recompensas exóticas y de materiales de obra maestra Es en plan, tío, tía, reúna a la escuadra y ponte a farmear para la próxima semana dar toda la caña que puedas En fin, ahora te explico, y oye, Sloan, Asher Mir y el pinche hermano Vance siguen vivos Es en plan, wow, o sea, muchas noticias importantes, ¿vale? En fin, vamos a pasar súper rápidamente por el patrocinador del canal, gracias por apoyarlo y... Oye, además de apoyarlo, checalo si no lo has hecho aún porque es que merece un huevo la pena En fin, te lo explico súper brevemente y pasamos a ello Las pruebas de Osiris han vuelto Si necesitáis ayuda para conseguir cualquier cosa, un pase impecable, alguna de las armas, lo que sea Blazing Boost puede ayudaros No utilizan trucos ni cheats y tienen más de 9500 reviews positivas y un 5 de 5 en Trollscore He leído alguna de ellas y, hacedme caso, están contentos con sus servicios porque lo hacen bien Así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción Si os entráis ahora, tendréis un descuento de 5 euros en el pase impecable de las pruebas de Osiris Link en la descripción Comenzando con las noticias No nos queda mucho para completar ya la aventura de Comparte el Espíritu de la Aurora Al principio no la íbamos a conseguir Hasta que Bungie recientemente amañó el evento y triplicó la cantidad de Espíritu de la Aurora que obtenemos Cada vez que farmeamos, así que, sí, yo diría que incluso puede que para antes del reinicio, si no en el reinicio ya lo habremos completado Y saldremos de dudas en cuanto a que son esos regados de la Aurora Como al inicio de la temporada teníamos este arma en el kiosco y muy poco después la retiraron y es el único exótico que no podemos obtener a través de ese kiosco Ni de ningún otro modo Pensamos que quizás pueda ser la recompensa exótica de ese engrama Esto, por cierto, sería una putada para todos aquellos que ya la tenemos Para aquellos que ya jugaron juegos de guardianes, ya tienen el arma Y buscan una buena recompensa de este evento A ver, espero que haya algo más, la verdad Y como os digo, no es que se ha confirmado que sea esto Pero hay bastante gente que cree posible esto basándonos en lo que os acabo de comentar Ya veremos Espero que sea otra cosa De nuevo os recuerdo que hasta ahora han habido dos armas de temporada Y suelen haber tres cada temporada Así que realmente esperamos un arma exótica de temporada más Aunque no sabemos si será en este evento Os mantendré informados Pasando a otras noticias Esto es realmente sorprendente A uno de vosotros me sorprendió comentándome el hecho de que Sloan ha sobrevivido Y una de estas cartas de Lore nos lo comparte La de Borcegis Celador de Fogos Estaba un poco dislexico ahí En fin, estas son las botas de temporada Y aquí nos confirma que Sloan sigue viva Y se une de vuelta al frente bajo el mando de Zavala De nuevo está formando parte de la vanguardia Y se une a Zavala en la lucha contra todo lo que está ocurriendo en Europa Para ayudar Luego, en cuanto a guanteletes Celador de Fogos estos Nos revelan que el hermano Vans ha sobrevivido Y ahora esto me parece muy interesante Porque, y de hecho vamos a pasar un poco más a Lore Vale, vamos a profundizar un poco más en este Lore En cuanto a Sloan, por si no lo sabíais Esta se fue a enfrentar a la oscuridad directamente Con un traje de una tecnología que no hemos visto en práctica Por lo que sabemos Es decir, se puso como un traje mecha Vale, para ir a enfrentarse a la nave de la oscuridad Y ahí le perdimos la pista Hasta que recientemente nos confirman, como habéis visto Que Sloan sigue viva y se une de vuelta a las filas Luego, por otra parte El hermano Vans, en Mercurio Había entrado al Bosque Infinito Con la esperanza de buscar a su maestro Bueno, de detener lo que estaba ocurriendo Y ahí, aparentemente, se encontró con su doble Vale, con una especie de doppelganger Un doble maligno Al que se estaba enfrentando Y no sabíamos si iba a matarle a... Bueno, quién iba a morir Vale, así que la verdad No sabemos si el hermano Vans Que mencionan estas cartas Es nuestro hermano Vans Podría ser ese otro doble Porque, al fin y al cabo En esta carta No nos terminan de revelar Qué ocurrió En aquel instante En el que se enfrentó a sí mismo Básicamente nos explica Que sigue vivo Y que está investigando Actualmente Qué ocurre Vale, ahora os paso a esos detalles Pero personalmente Me extrañan mucho Que no mencionen Ese dato en la carta Entonces En una conversación De Osiris A Zabala En la torre Ahora que Osiris No tiene espectro Y se aburre por ahí De hecho, ahora es el consejero De Zabala Como os comenté Tiene que hacer algo Tiene que hacer algo O se va a suicidar ¿Vale? Zaguira lo sabía Y bueno, ya os lo comento En otro vídeo Pero, en fin Tienen una conversación Y Osiris le revela a Zabala Que el hermano Vans Sigue vivo Se ha instalado en las afueras Del Bosque Infinito Y nos dice Que está Investigando la transformación Del viajero El hermano Vans Ha estado estudiando Las profecías Del lugar donde ocurrió Y está convencido De haber descubierto Una forma De detener las pirámides Es interesante Porque no nos detalla Muy bien el por qué Ni por qué sobrevivió Pero dice Bueno, Zabala le pregunta ¿Y lo descubrió estudiando Realidades simuladas? Responde y dice Efectivamente Realidades donde las pirámides Invaden nuestro sistema Eso haciéndolo En el Bosque Infinito Como las transformaciones Del viajero Corrigió Osiris El hermano Vans Está convencido De que hay una conexión Entre las realidades En las que la ciudad Sobrevive Conozco a Vans Dijo Zabala Con prudencia ¿Podemos poner Nuestro futuro En sus manos? Osiris Hizo una pausa Para reflexionar Luego con un gesto De reconciliación Respondió Hemos visto Un montón de futuros ¿No te parece? Lo hemos logrado Gracias a la fuerza De nuestra comunidad El hechicero Entrelazó las manos Es cierto Que el hermano Vans Es un tipo peculiar Pero También lo harás tú Y yo Sería imprudente Ignorar lo que podría Depararnos en el futuro Así que ahí lo tenéis Seguimos sin saber Qué onda Cómo volvió Ni cómo está haciendo Lo que ha O sea Bueno mira Vamos a pasar Directamente a A Shirmir ¿Vale? Porque como os digo Hay muchas preguntas Aunque buscan respuesta Entonces el peto Celador de Phobos Nos habla Precisamente sobre Este personaje Y este Está en la torre Reunido con Zabala Y explicándole Un proyecto ¿Vale? A Shirmir Le explica a Zabala Que ha descubierto Algo Con lo que podría Construir una máquina Que les permitiría Inutilizar A los malditos poliedros Según nos llama Es decir A las naves pirámide Y eso Lo ha descubierto Analizando las ondas De choque paracausales Del pulso Inexplicable del viajero Que es Lo que ocurrió Cuando se reparó A sí mismo A finales de la temporada Anterior ¿Vale? Que hizo ese último pulso Por así decirlo Esa última expansión Protegiendo Lo que daba Del sistema solar De la llegada De la oscuridad Entonces A Shirmir Parece haber Encontrado Alguna pista Ahí para construir Una máquina Con la que Derrotará Las pirámides Zabala le pregunta A él Cómo funciona A Shirmir Le explica Mira, mira No voy a entrar En detalles ¿Vale? No es un vídeo De lore precisamente Y la verdad No terminan De explicar exactamente Cómo la ha descubierto Ni si terminarán De desarrollarla Pero conociendo A Shirmir Sí O sea La verdad Puede ser un tipo Muy raro Pero puedes estar seguro De que si se pone a investigar Algo va a conseguirlo Así que Veremos qué onda con eso Veremos qué onda con los esfuerzos Del hermano Vans Por encontrar una solución A este problema también Y ver qué onda con Sloan Ahora que se ha unido De vuelta a las filas Pero todos estos personajes Siguen vivos Estas piezas de lore Nos lo confirman Y me parece algo Muy interesante Más adelante Probablemente veáis Vídeos de lore Detallando todas estas cosas Esto es mucho más Un informativo Que un vídeo de lore Sabéis que suelen ser Más pausaditos Y explicativos Los de lore Así que próximamente Podéis esperar uno de esos Pero ahora Más noticias Ahora mismo estamos En el canal Del Lucky 10P Vale Básicamente porque Ha encontrado esta imagen Y ni a mí me apareció En el juego Ni la he encontrado De ninguno Como vale Entonces En esta imagen Nos explica lo que ocurrirá La próxima semana en Destiny Vale Es el típico mensajito Que te aparece en el juego El fin de semana Y te dice La próxima semana en Destiny Y oye La próxima semana en Destiny Va a ser la hostia Vale Porque vamos a poder Farmear exóticos Como nunca Porque para empezar Tenemos dobles recompensas De ocaso suplicio Toda la semana Esto no es nada nuevo Vale Esto ya lo habíamos tenido antes Y esto básicamente Son dobles recompensas De suplicios Vale Dobles recompensas De materiales De obra maestra Y los exóticos Y los exóticos Si tienes suerte Y luego también Consigue dobles recompensas Platinum En ocasos El suplicio Todo el fin de semana O sea Recompensas Cuádruples Si completas El platinum En los suplicios De materiales De obra maestra Y exóticos O sea El mejor tiempo Para farmear En toda La historia de Destiny Solo faltaba Que el ocaso Del suplicio Fuese El lago de las sombras Pero no hemos tenido Tanta suerte Vale Tenemos La mente Trascendente Y Pero aún así Tío Cuádruples O sea Cuádruples En recompensas Exóticas Nunca lo habíamos tenido Antes Así que Reunido a la escuadra Y ir farmeando Para prepararos Para farmear La próxima semana Vale Es decir La próxima semana Si queréis dar la caña Al maestro O al gran maestro Sobre todo Necesitaréis subir de nivel Así que preparaos Para ello Y farmear Y aprovechar esto Al máximo Dicho eso Mis panas Terminamos el noticiario Por ahora Sabéis que hay más noticias Más vídeos que quiero subiros Y que ya estoy preparando Mientras escuchas esto Vale Así que Déjame tu comentario Dime que tal te va el día Cómo te va la vida Qué tal está tu madre Dile a tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Bendiciones Activa la campanita Porque Sabes que YouTube a veces Tío Bueno a veces Tú activa la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.